Hola, Janina, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Qué días, eh? Yo creo que esto recién empieza. Acá hay... Recién empieza, sí. Tela para cortar. Y es mucho más profundo de las boludeces. Yo sé que el meme, el Twitter, el ideito, ¿viste? La parte... Es bastante... No, yo sí. En el Twitter... No, no, en el meme, no. No, no, digo, en todo lo que se dice, la farándula, porque farándula o no, tampoco subestimemos. Somos personas o personas políticamente expuestas, así como existen las Tamara Petinato, deben existir las María Pérez. O sea, eso debería ser un viva la Pepa. Pero yo, lo único que... Bueno, igual lo vamos a hablar con los chicos todo el programa. Lo que me jode un poco es los que defienden a las Tamaras. No por poner la carga en Tamara Petinato, no sé, en todas las que entraron, ya sean conocidas o no conocidas. La carga está claro que hay que ponerla en un presidente en ejercicio... Pero vos sos cómplice, vos sabés a lo que está... Que utiliza el despacho presidencial, que es un espacio público... Pero vos como ciudadano argentino, y más siendo comunicador y oficialista, y estando en medios de comunicación oficialistas, criticando siempre todo lo contrario, matándonos, porque a mí Tamara Petinato me hacía verga siempre. Sí. Sos cómplice, chicos, dejémonos hacer los pelotudos. Cuando vos sos adulto, yo como ciudadana argentina... No, no, que Tamara Petinato se defienda sola. Claro, yo sé lo que es moral e inmoral. Yo sé. Que Tamara Petinato se defienda. Yo, Janina, hoy, yo no puedo ir al despacho de Milei a tomar cerveza. Porque Milei, si me invita es un hijo de puta, y si me filma, peor. Pero si yo voy, chupo la cerveza, estoy cuatro días, cuatro horas, le digo que lo amo, que lo quiero dejar, le escribo una cartita, ¿me entendés? Y después me voy a las cuatro de la tarde, después me vengo a sentar acá como una pelotuda, y a criticar a todo el mundo, me parece que también hay una carga y una complicidad. Porque estamos hablando de una chica de 40 años, estamos hablando de una chica de 12, 13, 16, 18, 20, que la engañaron a una niña que no entiende nada, una clarita, 23 años. Una chica grande que está de novia con un diputado, que tiene un padre acosador, un hermano pirómano, o sea, que tuvo también denuncias por acoso y violencia de género. Entonces estamos hablando de gente que entiende, es comunicadora, trabaja con Tenemba, ganó un Martín Fierro, la mejor panelista, o sea, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces me da bronca porque están las Nancy Pasos que la defienden, y me parece que no, yo a ninguna mujer que se haya metido a garchar con el presidente o a tomar cerveza o a comer en horario laboral, a la noche el presidente que haga lo que se le cante la garompa en sus horarios libres, ¿ok? Pero en el despacho presidencial, cerveza que bancamos nos pasa, ¿cerveza quién la pagó, papi? Nosotros. Para que se diviertan, para que hagan cartitas, yo te amo, y encima la zorra escribe en un sobre conmembrete presidencial. Y él contento, él es un pelotudo, un inútil, un hijo de puta, pero las minas que van ahí son cómplices. Yo tengo una calentura con todos, porque las quieren sacar. Ah, y ahora la última, la víctima es Cristina, ¿la leíste en Twitter? No, también. Ella es más víctima que Fabiola Yañez. O sea, en un rato ya, ella también fue fajada por Alberto. Estamos todos locos. O peor, o peor. Estamos todos locos. De verdad, este país se supera. Espero que con esto el kirchnerismo esté acabado. De verdad, lo único. Si vamos a sacar un beneficio de todo esto, además de que este tipo vaya preso, que el kirchnerismo se termine, porque esto se tiene que terminar. Y lo que la hace más culpable a Tamara Petinato de todo esto, es que ayer se escapó en el baúl del auto de Canal 9 como una rata. Cuando vos consideras que no hice nada mal o fui porque era mi amante a chuparle un rato a la pija, no está mal, porque vos tenés derecho a chupar pijas o a que la pija sea chupada, no te escapás como una rauta en un baúl de un auto. También hablemos de que en el momento que pasó todo esto, Fabiola estaba embarazada y ella es mujer. ¿Dónde está la solidaridad de ella con una mujer? Fabiola estaba embarazada en el 2021. El niño nació en abril del 2022. ¿La fecha del video es concreta ya? El 2021 y hay una entrada anterior que yo justo lo había contado porque viste que yo doy tanta información que me olvido, que fue el año anterior, 2020, plena pandemia cerrada, que ella entra a la Quinta de Olivos una noche, 21 a 30, dame el nombre de la chica que era una prostituta, pero no lo digo en detrimento de la chica, una chica que contó ella que se dedicaba a la prostitución, que era su trabajo, y entró ella con esta chica prostituta un día a las 9 y media de la noche, que yo le pregunté a qué había ido, se rió y no quiso contarlo. Porque es gracioso, se va a entrar con prostitutas a la Quinta de Olivos que también mantenemos todo. Con Fabiola durmiendo ahí en otro cuarto, no sé dónde estaría Fabiola. Embarazada. Ahí yo estoy chequeando, hay una, me mandó María, creo que se llama María, Ana la chica, el disenso, los registros, los registros de entrada y salida de Fabiola. Yo, bueno, ya me voy a acordar cómo se llama la chica del disenso a quien le agradecemos que nos haya mandado el material. Bueno, yo no conozco a Tamara Petitiatra, la conozco de haberme encontrado en algún pasillo. Me parece una chica, laburando, me parece una chica inteligente, me parece que es graciosa, que es irónica. Y que cada uno se defienda y ponga el acento donde quiere. Tampoco la defiendo. Levantó anoche su programa de streaming, anoche se escapó, no quiso salir al aire en Bendita, que estaba justo a media hora antes, creo que fue Jonathan Biale el que subió el video. No, el video lo subió Eduardo Feynman. Ah, y lo replicó Jonathan Biale, perdón. No, lo replicamos nosotros. No, pero después yo lo vi también a Jonathan Biale. Ah, sí, todo el mundo habló, pero bueno, disculpame, fue Feynman. No, Feynman lo mostró. Se odian tanto que los confundan. Ah, no, no, fue Eduardo Feynman y después nosotros seguimos. Y después hoy apareció otro video y dicen que van a seguir. Yo quisiera que aparezcan todos los videos. Es la continuidad. Es la continuidad. Yo quisiera que. Pero es lo que mostramos nosotros allá en La Nación, lo mostró Eduardo Feynman, después. Yo quisiera ahora que vayan a fondo y que tienen más videos. Sí, hay más. ¿Los tiene Feynman? No lo sé. Ay, ojalá los suman todos, así ya caen todos. No lo sé. No lo sé. A ver, para seguir la secuencia informativa, primero salieron los videos del presidente Alberto Fernández, el que filmó el presidente Alberto Fernández con Tamara Petinato. Yo te voy a contar lo que sé porque yo sí sé que eso existía porque me lo contaron fuentes. Eso existía ahora, Fabiola los hizo trascender porque dicen que ya, yo escuché que Sandra Borges dijo que Fabiola grabó de teléfono a teléfono. no, no, no. Yo te voy a dar la, yo hablo con una fuente que es cercana a Fabiola Yáñez. Perfecto. Es una fuente cercana a Fabiola Yáñez. Pero es Fabiola Yáñez. Yo digo, es una fuente cercana a Fabiola Yáñez. Ese, ese teléfono, ese video, ese video estaba en un teléfono que era de Alberto Fernández. Sí. Alberto Fernández tenía dos teléfonos. Le dejó ese teléfono a Fabiola y a la, y a la familia de Fabiola y lo manejaban, la madre de Fabiola y el hijo, le quedó al hijo porque fue un teléfono. Estaba jugando con el, miraba YouTube Kids, algo así. Y vos le das el teléfono al Nene para que se entretenga mirando un videíto. Bueno, la abuela miró que aparecían imágenes que le llamaron la atención y se encontró con esa imagen. Eso es lo que yo... Pero, pero eso después está grabado de un teléfono a un teléfono. Alguien lo guardó porque... No, no, no. Lo que se ve, perdón, no, no. Lo que yo vi en el video de Eduardo Feynman, lo que se, que muestra Eduardo Feynman, lo que se ve es, es como si yo te estoy filmando, con mi teléfono te estoy filmando hoy y decís, Janina, ¿cómo te llamás? Janina La Torre. Efectivamente, no, no. Es el presidente Alberto Fernández. No, ya sé, es el presidente... No, la imagen que sale es como que alguien ese video lo grabó de teléfono, es como que yo, para venir de mi teléfono. No, entiendo, entiendo, sí, sí, sí. Yo te encuentro a vos el video y como no me lo puedo remandar o no sé qué, lo grabo por seguridad. No fue así, ah, porque parecía que estaba grabado desde un teléfono, por eso te digo. No, no, es... El posta. Todo esto lo guardó Fabiola. Yo entiendo, a ver, yo entiendo que si a vos te está fajando, yo me pongo en el lugar de Fabiola. Sacá, que a mí no me cae bien, sacá, que para mí también es cómplice de todo lo que hizo, sacá toda la cuarentena, la fiestita, la mina la debe haber pasado para el orto, me solidarizo de acá a la China. Esos mensajes que trascendieron y esas fotos que las fajaba durante tres días seguidos. Bueno, pero espera, ahora déjame hablarte eso un segundo. Esas fotos de Fabiola, de Fabiola, Fabiola, ¿sabés qué no? Me gusta decir Fabiola por el Yáñez. Fabiola, digamos. De Fabiola. La gente sabe quién es. Bueno, esas fotos de Fabiola, golpeadas, creemos que son reales, en el brazo, etcétera, etcétera. Sí, ¿cómo aparecieron? Mientras el juez Cercolini está investigando la causa de los seguros, le interviene el teléfono de la secretaria Alberto Fernández, María Cantero, y descubre, y descubre... Y descubre que en el teléfono de María Cantero había un mensaje que le había enviado Fabiola, donde aparecen estas fotos, que hoy forman parte de un expediente y que está documentado. Es judicial esto, ¿no? En la quinta lo sabían todos y eran cómplices, porque aparte el presidente no vive solo. Pero para eso, esa parte, yo lo que te digo es que estas imágenes están judicializadas. Para, esas imágenes las publica Infobac, termina de publicar La Nación Más a través de Eduardo Feynman, en el video, y Infobae sube entonces las fotos... Está bien, te pregunto, esas fotos están en el expediente del juez Arcolini. Esos chats, entre los dos también, que es lo que le mandaría a ella a María, un sintomía de lo que me está pasando con el tijo. Las dos cosas están juntas. Debe haber mucho más. También entiendo que seguramente, como apareció el videíto de Tamara, que yo entiendo que viene del entorno de Fabiola y está muy bien, ella debe tener un montón. Y yo digo, si yo soy Fabiola, tengo miedo, porque la víctima, cuando tiene miedo, trata de hacerse de herramientas por las dudas, porque si a vos te está fajando el presidente de los argentinos, ¿quién poronga te va a defender? Entonces vos decís, bueno, este es un hijo de puta, me faja, bueno, le saco todo lo que puedo, Tamara, las minas, lo vivo, y en algún momento Dios me va a ayudar y lo voy a poder usar. Bueno, ahora te voy a contar otra cosa que probablemente sea... Eras asegura de vida. Y sí. Por algo ella vivía en Madrid y le daba tanta guita. Bueno, yo no la conozco a ella. Él es más boludo de lo que pensábamos. Bueno. No, es bueno. Sí, yo no la conozco a ella. Pero si vos estás con una mina hoy, vos estás casado y sos el presidente, la grabás un pelotudo. Pensar que ese tipo estaba de presidente. O sea, saca todo. O sea, imagínate que yo ahora voy a coger con vos y me voy a grabar y voy a dejar en casa para que lo encuentre Diego. No, pero es que hay que ser idiota. Y a veces... O sea, y somos compañeros de laburo, ni siquiera soy presidente ni vos tampoco. Pero digo, uno más uno es dos. Bueno, entonces, además de eso, Fabiola hacía tiempo que se quería separar de él porque, entre otras cosas, le decía todo el mundo me está contando que vos salís con otras mujeres. Y aparentemente mucha gente o alguna gente le mandaba a Fabiola videos y fotos que demostraba que estaba con otras mujeres en situaciones complejas, ambiguas, confusas, etcétera, etcétera. De ese material, yo estoy seguro que Fabiola tiene pruebas. Bueno, muchas evidencias. Ahora, después está la entrevista, el documental. En el documental está Fabiola Yáñez a cara lavada contando un montón de cosas. Y es un documental que todavía no terminó. No terminó Yanina, a ver, no, no terminó. Alguien intentó comunicarse con diferentes plataformas cercanas a Fabiola Yáñez. Alguien cercana intentó comunicarse con diferentes plataformas. ¿Y sabés lo que le decían las diferentes plataformas? Esto lo queremos, pero se va a publicar recién después de... A ver, vos entregás hoy algo a Netflix. Sí. Hoy, y Netflix lo sube a la plataforma nunca antes de un año y pico. Ahora lo tienen que subir ya. Pero Netflix no hace eso. No hace eso. ¿Es con Netflix el documental? No se sabe. Ah, ok. Todavía lo están ofreciendo, lo están ofreciendo. Están viendo si alguna plataforma lo puede, lo puede, se puede comprometer a producirlo. Pero ahora hay otro lío acá. Vos sos una plataforma, ¿no? ¿Vos sabés cómo son las plataformas? Las plataformas son todas, son todas multinacionales, pero no quieren tener quilombo con nadie. No quieren tener quilombo con nadie. Publican algo que no les vaya a traer un problema, un problema, este... Igual tienen guita, tienen como, viste, la de Maradona que hizo juicio Claudia, tienen siempre... Pero prefieren no pelearse con nadie. Así que yo te diría que... Por eso pagan. Bueno. Si vos les haces un quilombo a una plataforma te indemnizan derecho. Bueno. Así que yo diría que esa es la parte de la plataforma. La gente no anda que recién acaba de terminar la entrevista gráfica que hizo Alberto Fernández con el diario El País. Bueno, guarda con eso. ¿La publicaron? Bueno, hay otro lío ahí. Los periodistas Mar Centenera y Martín Sivak no hay video, es solo nota gráfica. Estuvieron dos abogadas del estudio que contrató Alberto Fernández. Lo está contando Mauro de Federico en C5N. Otro quilombo es el pelotudo de Fiorivelo. ¿Ya lo denunciaron? Por favor. Intereses contrapuestos. ¿Te puedo contar mi breve experiencia con Fiorivelo? Mi breve experiencia. También me amenazó. Breve. Lo entrevistamos acá por radio cuando empezó todo. No que vemos que sí, que no, que dicen que no. Bueno, está bien, Fiorivelo. Al otro día lo entrevistamos en la tele, creo que fue el lunes o el martes. El martes lo entrevistamos. Hoy es viernes. Lo entrevistamos para la tele. Yo a los tres minutos, yo no sé, Yanina, ¿viste cuando a una persona no le terminás de creer? No. ¿De qué está hablando? Decía, no, que entonces, si efectivamente Alberto hizo esto, yo entonces voy a hacer esto. Y si efectivamente, y si Fabiola, y si... Entonces decía, ¿pero a quién defiende? ¿A quién defiende? ¿Y sabés lo tercero que me llamó la atención? A la cuarta intervención dice, imaginate el día que tuve. Fiori Velo, ¿pero cómo? Fiori Velo, ¿qué día tuviste? Vos sos un abogado. Totalmente, ningún día nada. El día lo habrá tenido de Andrea del Boca. Bueno. Yo con él tuve un montón de quilombos, me llamaba al canal, me mandaba a amenazar, me quería mandar cartas de documentos, juicios, llamaba a Mandarín, me enloqueció porque yo decía lo que pensaba de Andrea del Boca. Bueno, bueno. Y averiguale la vida, ¿sabías que tiene antecedentes penales, tuvo quilombos? No, no, no. Ah, sí, no. No, bueno, ignorancia. Averiguale la vida, googlealo un rato, no sabés lo que es. Bueno, ahora voy a la entrevista. Hay un lío con la entrevista con el país, ¿eh? ¿Cuál es el lío? Anto, si se publica la entrevista, lo que tenemos que hacer nosotros inmediatamente es saber cuál es el contenido de la entrevista porque los que hasta ahora tuvieron, tienen la causa de Fabiola caratulada sobre lesiones leves Alberto Ángel Fernández, le pidieron a Alberto Fernández, no, le ordenaron una perimetral, perimetral, perimetral no solamente física, sino digital, quiere decir que no se puede comunicar Alberto con Fabiola y Alberto Fernández ya le reenvió el comunicado que publicó hace 48 horas y lo otro que no puede hacer Alberto Fernández es hablar sobre Fabiola Yáñez. Hay que ver el contenido de la entrevista. Igual es un psicópata, ¿no viste cómo le ponía no puedo más, no puedo respirar, vení, después le había afajado tres días seguidos? Es otra cosa, suponte que... Yo no entiendo cómo esta María no hizo nada cuando ella le mandaba todo eso. ¿Qué María Cantero? Sí. Bueno, ahí hay otra cosa que lo explica... acá hay otra cosa que lo explica y el contexto que es el poder, ¿no? El sistema de poder. Vos imaginate si sos presidente de la Argentina. Imaginate por un segundo. te tienen tanto pavor y sienten que tenés tanto poder y son tan cholulos del poder que no te van a decir jamás si vos... Entonces, independientemente del presunto delito que cometió que es el centro de la cuestión para mí, perdón, Janina, para mí sigue siendo el centro de la cuestión. Obviamente, después, yo tengo mi opinión sobre Tenenbaum, sobre Tamara Petinato, sobre... Mi opinión la tengo. Esa opinión, esa opinión me la guardo. Que vayan... Que se miren al espejo y que después... No, yo prefiero decir todo lo que pienso. Yo la opinión me la guardo. Y además digo, como persona libre que soy, son grandes que se aguante... Igual, todo. Sí, se aguante. Opinión, bueno. Ahora, pero coincidís que ella también es cómplice. ¿No te parece una víctima, Tamara Petinato? ¿Víctima? No, porque la están dejando pobre chica, la victimizó, pobre, la agravó, pero ella estaba... Es como que vos ahora, si vos me grabás y yo no sé, sí, si vos me grabás obligada, pero si estamos charlando ahora y vos me grabás y yo te hablo al celular, te tomo la cerveza, te estoy diciendo te amo, te amo. la única víctima hasta que la justicia demuestre lo contrario es Fabiola. La única víctima hasta que la justicia demuestre lo contrario. Bueno, y ahora vuelvo. Voy a decir que esto recién empezó, pero... Pero acá va a caer Tendal. ¿Y por qué? Por lo que te decía. Por lo que te decía. Es el presidente, es el presidente y le permitimos a todos. ¿Cómo funcionaban los amigos del presidente? ¿Cómo funcionaban? Venía uno y le decía, dicen, Julio Vitovelo decía, lo decía ayer el pelado Trebuque en Manación, decía, Vitovelo, le decía, hay que sacarle el teléfono a Alberto. ¿Para qué había que sacarle el teléfono a Alberto? Alberto, no sé si siempre, pero cada tanto, nosotros, yo, por ejemplo, muy crítico del gobierno, no tenía muchas fuentes en el gobierno, porque estaban todas cerradas las fuentes en el gobierno, pero cada tanto me enteraba, pero me enteraba por terceras personas, que Alberto, ¿dónde está el presidente? Se escapaba de la seguridad. Bueno, en Puerto Madero, a cojar. Bueno, no sé si se escapaba. Se escapaba. Pero, viste, dicen, ¿dónde está Alberto? Viste que cuando vos sos presidente, tu agenda, a ver, yo no soy nadie, ¿no? Dirijo una radio, soy periodista, mi agenda, mi agenda la tienen cuatro o cinco personas, ¿no? ¿Y por qué la tienen? Porque la tiene que tener mi asistente, mi gerente administrativo, mi gerente comercial, los que quieren saber, viste, no sé, la responsable de la radio, Agustina, tienen, tienen mi agenda, los productores, pero tienen mi agenda para saber qué voy a hacer, qué voy a hacer. Imagínate si yo no soy nadie. No, la agenda del presidente... tiene una agenda que se cumple a rajatabla, obvio. Y además que se cumple a rajatabla, es una agenda... Acordate cuando vino Camilei que el día anterior vino 40 tipos, la seguridad, el baño, la agenda del presidente de Milay, la agenda del presidente de Milay la tienen en este momento, Bueno, pero dicen que él se escapaba de la custodia que se iba al departamento de Puerto Madero en la tarde, un vago hijo de puta encima. Pero por eso, a donde quiero llegar, si hoy Milay tiene su agenda, esa agenda de Milay la tienen 150 personas, porque la agenda de los presidentes es pública, querida Janina. Sí, ya sé, se publica, si vos la buscás ahora, la googleás, lo que estaba haciendo Alberto Fernández el 20 de agosto, el 2021, tiene que estar registrado. Bueno, de repente, agujeros en la agenda de Alberto Fernández. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, muchachos, nosotros somos peronistas, si queremos ponemos la agenda, si no queremos sacamos la agenda, si no, ¿qué querés saber? No, che, ¿dónde fue con el helicóptero? ¿Con el helicóptero de quién? ¿Qué sé yo? No sé, ¿a dónde? Bueno, todo eso, que eso es, como dijo Pablo Rossi cuando estuvimos acá a la tarde, eso es el erotismo del poder. No solamente es el erotismo puro sexual, Janina. Te entiendo perfecto. Es el erotismo. Sí, sí, sí. ¿Te crees un macho bravo? A ver quién la lleva más larga. Y todos los que están alrededor, dicen, che. Aparte solamente cogía por eso para ser presidente y eso lo hace sentir importante, se cree todo poderoso, las tengo a todas acá. y los amigos, y los amigos, porque hay amigos buenos y hay amigos malos, hay amigos, hay amigos que creen que son amigos, son los más boludos de todo, que dicen, déjalo, hay que protegerlo a Alberto. ¿Y por qué hay que protegerlo? Y porque si no, Cristina lo rompe todo. Entonces hay que protegerlo de Cristina. Muy bien, protejamos a Alberto de Cristina. ¿Y por qué más? Porque tiene que durar cuatro años en el poder. Mezclan la política, la bragueta, porque tiene que durar cuatro años en el poder. Ah, ¿y por qué más? Y además porque hay que cuidarlo de los chicos de la cámpora que le están poniendo un topo. Bueno, viste que hay teorías que como Tamara Pettinato estaba saliendo con una persona en la cámpora, no sé con quién, que en realidad, bueno, que le sacaba información. Tú me enjunje ahí, tremendo. Eso es mentira, porque con el diputado empezó después. Y ahora voy a lo político, si vos querés, y después te dejo que tenés un... Y ahora voy a lo político. Cristina, también se valía de eso para jugar a la presión política. De ser lo que se le cantaba el orto porque sabían que era un boludo. No, no que no era un boludo. A ver, lo extorsionaba políticamente. A ver, ¿cuándo nosotros dijimos, qué pasa acá? Cuando Cristina, un día, yo me acuerdo perfectamente, un sábado, estábamos cubriendo la información los 200 años de YPF. Ese video lo vas a encontrar, Anto, mirá, 200 años de YPF, creo que eran. Cristina dice dos cosas. Yo puedo, ahí, en el medio de ese acto, o a las horas, renuncia Guzmán, el ministro de Economía. Yo, nosotros, preocupados por la renuncia de Guzmán. Le renuncia en la cara a Cristina mientras que estaba, mientras que estaba dando un discurso. ¿Sabés lo que dicen? Cristina en ese discurso. Dice algo que, en ese momento, pasó desapercibido, y a los cuatro de ellos, ¿qué está diciendo? Dice, yo puedo contar lo que tengo en mi celular. Todo el mundo puede saber lo que tengo en mi celular. No sé si otros pueden decirlo. Vos no te acordás. Cuando lo veas, te vas a acordar. Entonces, Yanina, ¿qué es lo que pienso yo? Que ya lo usaba todo esto para extorsionarles a lo que querían. Yo no digo que todo lo demás, toda la sociedad argentina, está lleno de ángeles inmaculados y que todos somos unos santos. Ahora, esta gente, esta runfla, es pornográfica, políticamente, desde el punto de vista de la vida, de la moral, de lo que dicen que tienen, de lo que son, mienten, y te mienten, y te dicen, vos no podés, escúchame, vos, esta lapicera acá, no la podés tocar, no la podés tocar, pero ellos con la lapicera, se la meten en el gol, se la regalan, la venden, curran a la gente. Así que, si vos me preguntás si esto es al final, probablemente sea el final, de una etapa, y de una cultura política, que tuvo... Ojalá que toda esta mierda sirva para algo. Bueno, eh... dale, liberame, o se enoja si le meto. Ah, me encanta. Bueno, entonces va, ¿cómo me dijiste? Te libero. Dale, liberame. Ya te libero yo antes. Chao.